Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo la petición que me hizo una de mis suscriptoras aquí en el canal Y bueno, este es el famoso efecto espuma, el que anda muy de tendencia en Instagram Y bueno, pues aquí se los quiero traer a mostrar Pero pues aquí le estamos agregando lo que es esta uña en tono rose gold también Para que no sea solamente con el efecto espuma Quise agregarle lo que es esta mezclita o esta uña extra a este diseño Y bueno, aquí lo que están viendo, lo que están apreciando es que puse la perla en el área de cutícula Tratándole de dar esa forma redondita chicas que muchos, muchos buscamos Para que nuestra uña se vea más estilizada y más bonita Entonces aquí ya por último vamos a poner la última perla casi en área de punta Esta perla que puse me va a servir para cubrir por completo lo que es la punta de la uña Tratando de dejar los laterales muy bien definidos En esta ocasión estamos trabajando una punta estileto Y pues recuerden que la punta estileto es picuda Esto es el procedimiento que hice o el líquido que vamos a hacer El que vamos a estar utilizando para hacer la técnica espuma Y aquí más adelante les muestro lo que es este gel blanco de GC El que estuve utilizando es uno de los complementos Son cuatro gotitas de este gel, solamente es gel semipermanente Y puse cuatro gotitas de él en el residuo que estuvieron viendo También aquí les muestro lo que es el agüita que yo hago Que es acetona con 30% de alcohol No, 30% de acetona, 70% de alcohol Y le agregué un chorrito como unas cinco gotitas también Y de igual manera aquí está el aceite de cutícula Que también le agregué cinco gotitas El aceite de cutícula es el que da el efecto chicas Entonces es muy importante que lo utilicen o que lo agreguen aquí al recipiente Y bueno, ya una vez de haberles enseñado lo que son los utensilios ¿Cómo se les puede decir? Lo que utilizamos para hacer la mezcla, para hacer el efecto espuma Pues aquí vamos a continuar con el diseño Aquí en esta uña estamos aplicando toda la base en color negro Como pueden observar, este color es el de Coco, de la marca Coco Es un tono muy negro, muy pigmentado chicas Así que si ustedes lo van a utilizar, ustedes pueden hacer O si ustedes van a hacer de igual manera las bases negras Hay que tener mucho cuidado con los acrílicos negros Porque ya que son muy pigmentados Recuerden aplicar su capita de acrílico cristalino en la uña natural Para evitar pigmentación chicas Entonces ya una vez que terminamos esa uña Las demás uñas que van a ver ustedes a continuación También van a ser en base negra Vamos a estar aplicando la primer perla en el área de cutícula Esta me la llevo cuidadosamente hacia el área de cutícula Como pueden ver ahí me faltó un poquito en el área de cutícula Como que darle esa forma redondita Pero aquí más adelantito se lo vamos a estar dando Con una perlita más en el área de cutícula Para terminar lo que es esa zona O si no me acuerdo si lo mostré aquí o no Pero vean el área de cutícula Cuando uno no pone la perla bien Vean como es que queda Se ve como si estuviera mordida Pero no está mordida Pero es como si estuviera mordida Bueno entonces ya después de eso Vamos a empezar aquí a encapsular Vamos a encapsular con una perla grande en el área de peralte Y la vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta Pincelando muy bien los laterales Como siempre se los digo Tratando de solamente difuminar la perla No arrastrarla Solamente difuminarla Y después vamos a terminar el encapsulado Con una perla más grande en el área de cutícula Para terminar este encapsulado Pues lo mejor posible y uniforme Aquí como pueden ver ustedes Con la punta del pincel Yo siempre sello lo que es el área de cutícula Eso es para evitar levantamiento O alguna humedad que se pueda colar Por debajo de la uña Y aquí en la uña negra Que vamos a estar encapsulando Como pueden observar Primero la humedecí con el pincel Y después empiezo a aplicar Lo que es el acrílico cristalino Esto nos ayuda mucho chicas A que no nos queden los puntos blancos A que no nos queden esas burbujas O esas nubecitas blancas Y que la uña se vea completamente negra Entonces ya por último Vamos a aplicar una perla en el área de cutícula Aquí como lo pueden ver Es un poco grande A la vez me ayudo con la gravedad Con la gravedad Volteando el dedito a 45 Hacia la mesa Para que el acrílico me corra hacia punta Y jamás me corra hacia área de piel Estos son los acrílicos que utilicé Este es el palo de rosa De la colección Rose Gold De Fantasy Neos Esperando que les guste este diseño Y si lo pueden conseguir Este acrílico La verdad está muy padre Y este es el negro De la marca Coco Neos Como pueden ver aquí Este es un acrílico Si pueden observar el color O lo pueden distinguir Súper súper negro Está súper pigmentado La verdad está muy padre Este acrílico Se los súper recomiendo Si llegan a encontrar esa marca No se olviden comprarlos Este es el pincel número 12 De Believe Como les digo anteriormente En mis videos Este es el que utilizo yo Y es el que vamos a estar viendo Aquí en el canal Es un pincel número 12 Muy padre La verdad se lo pueden conseguir Pues cómprenselo chicas Y por último Este es el acrílico Cristal De Fantasy Neos Este Es un acrílico Que tiene una cristalina Muy buena Muy padre Es muy manejable Y pues bueno Ahí está el dato Ya una vez de haber limado Y pulido las uñas Como pueden ver Aquí en pantalla Vamos a estar haciendo el efecto Con un pincel Para aplicación de gel Que yo solamente Lo limpie muy bien Y a toquecitos Esto es muy importante Que lo vayan haciendo A toquecitos Para que se vayan viendo Lo que son las burbujitas Aquí como ustedes pueden ver Me pasé a área de piel Pero limpie Para evitar Que se me vaya a quedar Pues el gel Impregnado En lo que es El área de piel Ya que esto Se cura en Lámparas chicas Ya que es gel Semi permanente Y pues es una gran ventaja De no estar esperando Tanto tiempo A que se seque Si fuera esmalte O tinta Entonces ya una vez De haber aplicado Esa uña Aquí vamos a hacer La aplicación En la siguiente uña Aquí de igual manera Lo vamos a estar haciendo Pero solamente Hacia área de centro De uña Desde área de cutícula Hacia área de punta Como ustedes pueden observar Ahí se ven las burbujitas Esas burbujitas Eso es el efecto Espuma Es el efecto Como si fuera El efecto humo Pero en esta ocasión Debe de ser Con Pues tiene que tener Burbujitas Como pueden apreciar ahí Y como les dije Chicas Un elemento De los que hace Que se vea Como burbujas Es el El aceite de cutícula Así que es muy importante Que ustedes agreguen Aceite de cutícula A su mezcla Tal y cual Les dije al principio Del video O cuando les comenté Para que tengan Ese efecto Pues espuma ¿Verdad? Entonces ustedes pueden ver Ahí el efecto espuma Como se ve Como burbujitas Aquí ya lo seque En lámpara Esto lo seque Por 60 segundos En mi lámpara De 48 watts Es LED UV Entonces si ustedes Tienen una lámpara Menor De menor voltaje Ustedes deben de conocer Los tiempos En que tiempo Puede secarles Sus geles Muy bien chicas Entonces aquí Ya solamente Estamos decorando Ustedes pueden observar Que puse algunos cristales Del número 5 En un lateral De la uña Y aquí En la uña A un lateral Del área de cutícula Vamos a estar decorando Con cristales De igual manera El número 5 Y el número 8 Para solamente darles Un poquito de luz Ya que lo que se necesitaba O lo que les quería Mostrar en este video Pues era lo que más Era el efecto Era lo que me habían Estado pidiendo Cómo hacerlo Y pues también Les quise mostrar O les quise De perdida decir Cómo es que yo hice La mezcla Creo que fue muy Este Fue una Descripción O cómo les puedo decir Muy detallada De cómo lo hice Les di las proporciones De cada uno De los elementos Que estuvimos combinando Y bueno Ya aquí En esta uña Vamos a estar aplicando El finish gel Que ustedes saben Que uso el de color Lo vamos a estar aplicando En toda la base De la uña Esta uña Lo hice así Porque vamos a estar Aplicando una serie De cristales Hacia los lados De donde está El efecto espuma Para darle Un poquito más De luz O un poquito más De vista A lo que es Este efecto En esta zona De la uña Y pues bueno Aquí solamente Les mostré Lo que es Un lateral Puesto que se me estaba Haciendo el video Muy largo Chicas Pero creo que el video Se le entiende Súper bien Espero que me apoyen Con un like A este video Que lo compartan En sus redes sociales Para que más gente Se una a este Su canal Que me dejen su comentario Que tal les pareció Que quieren ver Aquí en el canal Como pueden ver Y observar Yo les traigo Las peticiones Poco a poco Pero trato de cumplirse Las chicas Trato de traerles Lo que ustedes Me piden Aquí en el canal Entonces pues Si aquí en el comentario Me pueden decir Que les gustó Que no les gustó Este Que es lo que quieren Ver aquí en el canal Y recuerden Que estos efectos Estas uñas Los pueden hacer Ustedes En cualquier Largo deseado De uñas En cualquier estilo De uñas Que a ustedes Más les guste Lo pueden hacer Chicas Así que yo solamente Les traigo La idea A compartir Y pues Aquí está Aquí este Pues está Aquí más adelante Vamos a estar viendo El resultado final Como les dije Si te gusta el video Dale un like Suscríbete a este canal Y presiona la campanita Para que YouTube Te notifique Cada vez que yo Vaya a subir un video Te va a estar llegando La notificación De que hay video nuevo En el canal Y pues así Estés al día Con este canal Y no te los pierdas Y bueno Aquí ya solamente Estamos dando finalizado Lo que son este set Para enseñarles Lo que es El resultado final Aquí vean Que bonito se ve El efecto espuma Y ese es el resultado Final chicas Son unas uñas Pues combinables Están llevaderas Más bien Trato de enseñarles Lo que es el efecto Esperando que les haya gustado Especialmente a ti Amiguita Que me lo pediste Y recuerden Y recuerden que el efecto espuma Lo pueden hacer En cualquier tipo De color de base Y en cualquier tipo De color Que esté O sea No nomás lo pueden hacer En blanco Lo pueden hacer En cualquier tipo De color Que ustedes más les guste Más prefieran Recuerden que solamente Es una idea Compartir con ustedes Y pues espero Que les agrade Recuerden vivir Para soñar Y crear Para inspirar Yo soy su amigo Divo Neos Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez